Yo chico, 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 yo chico. Cada día me da alegría ver los excelentes esquinas, esto no es talento, es una forma de vida. Ya que va pasando, todos vamos madurando, ahora ya somos responsables de nuestro sector. Miten y extraño, y siguen siendo extraños, tan solo con un gozo y hasta el momento no fallo. Por necesidad y no es para ganar Sigan lo que gane algo pero que sea felicidad Yo solo quiero que toda la gente se entere y se dé cuenta de lo recibo que soy Y que, 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 que Mi estilo retumba, te tumba, vas directo pa' la tumba Que el bache es lo que zumba Puro estilo, chinche, brava, catapulta, los hijos de puta Que quieren grabar por fama Y un logo de cora pa'l barrio Pa' toda la banda que fuma rama Y pa' toda la clica locota que abriga las bardas Nunca se para que tumba la gente y no se anda con mamadas Que es puto Que veas que mi estilo te deja roncha Para tu rap es como una tacha Yo tengo una mala bacha Y el Ford va a comer si tú le entra a la cacha ¿Tú crees que se meten con mi gente? Yo represento a las tres presidives Corrense tu chante Nosotros vamos pa'l frente Alcoblizados y drogados Yo y mi crew siempre vamos preparados pa' la reña Llamaban como pandilla La cosa no era sencilla Unos andaban pelones Otros andaban con greña No le sacan a la leña Pues un putazo te enseña El lema de estos cabrones ¿Qué? En mi barrio se respeta Los ves moretos y morfos Bandajón del pantalón Sudadera con calor Vestimenta elegante Puño con tinta y mi flow Nuestra presencia es de diario Si me tumbas, tumba Todos los que tengo en mi puto barrio Si dejas a alguien parado La cagaste, estoy chingado Algo para el comisario Algo para el comisario que está sentado en el palco Yo no lo hago en estudio La letra viene del cuarto A cualquier base me adapto Si tengo carne reparto Si me voy digo de rato Es verdad lo que redacto Soy humilde desde morro Sigo usando el mismo apodo No se saca de onda en mi barrio Porque andamos drogados Por las calles caminando Saludos para el Telo Aquí en la perrera Y para el fruto Sobas Desde la bitch en Moria Los otros Representando la 3B Aquí saludos pa' la banda Y pa' los S.P.M. Así lo hago carnal Aquí ya nadie se asusta El Telo, el Rico, el Noso Y para el güero Y para el fruto Sobas Saludos pa' lorios Y pensando en el foco Y para el pinche donco El club El club Yeah